Hola muy buenas, antes del vídeo de esta semana quiero comentaros que gracias a Vodafone Televisión podéis estar en la premier española de la segunda temporada de La Casa del Dragón que va a ser el próximo miércoles, que es 12 de junio si vais me podréis también ver a mí y podéis conseguir dos entradas dobles de dos formas distintas a través del concurso que hacen en su Instagram y del concurso que hacen en su Twitter o X he puesto todos los enlaces debajo, creo que va a ser una experiencia increíble en los cines Capital de Madrid el próximo miércoles podéis participar interactuando con la cuenta de Instagram interactuando, retuiteando la cuenta de Twitter, de X, reposteando y bueno encima para celebrar una cosa tan chula pues el jueves de la semana que viene si el evento es el miércoles, el jueves haré un directo para contar mis impresiones sin spoilers de esta premia de la segunda temporada de La Casa del Dragón y sin contar muchos detalles que vamos a ver, cuidado sangre, cuidado queso veremos qué cosas, los primeros episodios de la segunda temporada de La Casa del Dragón gracias a Vodafone Televisión muchas gracias, ya digo, en un ratín tendréis mi vídeo semanal y la semana que viene recordad, jueves directo jueves habrá vídeo y jueves directo para hablar de esta espectacular premia española de la segunda temporada de La Casa del Dragón a la cual podéis ir también vosotros, gracias a Vodafone Televisión gracias a Vodafone Televisión